El proceso de color que te enseñaré es más fácil de lo que piensas. Te enseñaré a hacerlo con diferentes tipos de videos, hechos con la Canon R6, la Sony A7III y la Blackmagic Pocket 6K. Algunas cámaras tienen algo llamado perfiles de color LOG. Es básicamente un modo que hace que la imagen luzca así. Un modo en el que algunas cámaras capturan todo sin procesar, con mucha más información en cuanto a color y detalle, en las zonas más claras y más oscuras. Este es un claro ejemplo en la Sony A7III, una de las cámaras más populares, sin perfil de color y con perfil de color LOG. Suscríbete para aprender más gratis sobre filmmaking. Comencemos por Canon. En la primera pestaña, tercera subpestaña, encontrarás los ajustes de Canon LOG. Cuando lo activas, la imagen pasa de lucir así a lucir así. En algunas cámaras Sony encuentras muchos más perfiles de color, como S-Log, HLG y Cine. En el caso de la Sony A7III, irás a cámara 1, perfil de color. Hay muchos más que en Canon u otras cámaras. La idea es escoger dependiendo de la escena. Personalmente, después de varias pruebas, suelo usar con frecuencia S-Log 2. Este perfil de color lo encuentras en el PP7. Cada cámara tiene un menú diferente y cada perfil de color luce diferente. No es lo mismo S-Log 3 en la Sony A7III que en la Sony A7S III o la FX3. Si haces parte de la academia, siéntete libre de escribirme en cualquier momento, vía WhatsApp, para ayudarte a configurar la cámara que tienes de la manera más apropiada. Si tu cámara no tiene perfiles de color, no te preocupes. Continúa viendo. Antes de pasar al programa de edición, la música del fondo tan única la encontré filtrando por género. Funk más pop. Tan solo haciendo clic sobre las ondas, se reproducen las pistas. Puedes elegir descargar solo el instrumental. La descargo en WAV, en la más alta calidad. Para encontrar pistas similares a la que te gustó, haz clic sobre este ícono. Descargo esta otra. No encontrarás un sitio igual a este, te lo aseguro. Incluso una vez termine la membresía, tendrás todos los derechos de las canciones que descargaste e incluiste en tus videos para YouTube o para fines comerciales. Por tan solo $9,99 dólares al mes, tendrás acceso a la biblioteca de pistas originales, para hacer de tus videos una pieza audiovisual única. Arlis.io Inscríbete a través del enlace en la descripción, para obtener dos meses gratis adicionales. Pasamos al programa de edición. Mi favorito, Final Cut Pro. Por encima de Premiere Pro, DaVinci Resolve, incluso Camtasia Studio. Cuando se graba en un perfil de color log, los videos suelen pesar mucho más. Por lo tanto, debes tener en cuenta el almacenamiento de la tarjeta de memoria que le pondrás a la cámara y el espacio en tu computador para editar. El primer paso será exponer correctamente, por lo que abriré las herramientas de color. Elevaré las altas luces al máximo y las comenzaré a disminuir hasta que no se pierda detalle. Lo mismo con las sombras. Y por último, moveré los tonos medios hasta conseguir un contraste atractivo. Ahora, subiré la saturación para que los colores se vean más vivos. En la pestaña que sigue, moveremos ligeramente los puntos hasta conseguir un color más natural. Por último, mucha atención. En el panel de efectos, buscaré Love. Lo arrastraré al clip. Clic en esta pestaña. Escoger Love personalizado. Esta carpeta de efectos de color puedes comprarla a través del enlace en la descripción. Este es el que más me gustó. Antes y después. La idea es probar cada uno de ellos antes, ya que cada uno de ellos se ajusta a un tipo diferente de clip. En el caso que tu cámara no tenga un perfil de color, como es el caso de este clip grabado con un dron de JIMAVIC 1, harás algunas correcciones de exposición, también de temperatura. Y luego le añadirás el LUT. Algunas veces funciona mejor que el LUT vaya primero. Haz la prueba y me cuentas. Un abrazo.